Actualmente el equipo ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones seguido del conjunto tulueño. Y con el acompañamiento del público de aquí de Tulua, vamos a sacar adelante. El equipo tulueño ya se ha enfrentado ante UGA, donde Tulua FS, legón telecomunicaciones, perdió nueve goles a siete. Que ellos contaron con la suerte de que ellos hicieron los goles, nosotros nos comimos muchos goles. Pero yo creo que ya a la altura donde vamos del torneo, ya el equipo ha mejorado mucho en la eficacia, haciendo goles y todo eso. Una de las falencias del equipo es la falta de definición, es por eso que el conjunto tulueño ha estado trabajando en esto. Yo creo que ahí en las tomas de ahora, vieron que el equipo trabaja todos los días definición, 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 definición. Aunque todavía nos falta, pero sí se ha mejorado mucho. Yo creo que es lo que nos ha mantenido en el segundo lugar. Sin embargo el tercer puesto lo tiene Pasto, con los mismos puntos, pero por el trabajo que hemos hecho de definición y todo eso, se han visto más goles y por eso tenemos el segundo lugar.